Miguel Alejandro Guisado Jaimes, fiscal especializado en delitos electorales del Estado de Guerrero, insistió en que la jornada electoral del 2024 se aplicará la ley en todos sus ámbitos y no habrá simulación como sucedía en elecciones pasadas, donde a nadie se castigaba, aunque dejó claro que para que se pueda actuar debe haber una denuncia de por medio. Si no lo denuncian no pasa nada, tienen que denunciarlo, hacerlo de conocimiento de la Fiscalía Electoral para nosotros poder tomar cartas en el asunto, poder hacer las investigaciones pertinentes que nos permitan generar elementos convictivos para poder justamente eso, arribar o llegar a una sanción en materia penal electoral. ¿Cuántos detenidos se han puesto a disposición de los centros penitenciarios? Yo llegué en marzo del año anterior, que es cuando tomé protesta, es decir, fuera de un proceso electoral, y tengo un conocimiento que antes, es decir, en pasados procesos no se ha tenido detenidos, es decir, en flagrancia, no se ha contado con personas que hayan sido detenidas en ese concepto, en flagrancia. Entonces, ¿no hay presos por delitos electorales? No, no hay, puede haberlo. El único, hay un delito que se marca, que se genera como grave de acuerdo a la Constitución, que es la utilización de recursos públicos por parte de servidores públicos, es el cual de momento tiene prisión preventiva oficiosa. Los demás solamente podríamos detenernos en flagrancia, sino obviamente los detenemos en el momento. Los detenemos en el momento. El respeto a la ley se alcanza a través de la capacitación permanente entre simpatizantes e integrantes de los partidos políticos, pero principalmente entre aspirantes a cargos de elección popular, explicó. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.